Estamos escuchando el capítulo 15 de San Juan, que comenzaba con esta analogía de la vid. Y esto de la vid y los sarmientos que escuchábamos hace dos días, ayer se transformaba en un... Igual que el sarmiento permanece en la vid, permanece en mí, decía. Pues ayer decía, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mí, amor. Y hoy, da el paso a, este es mi mandamiento, en singular, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Algunos que saben de Biblia y de griego, dicen que este versículo podría ser... Que os améis unos a otros sobre el fundamento de mi amor, apoyados en mi amor, desde la experiencia de mi amor. Que es el amor más grande, el amor del que da la vida por sus amigos. Y para concretarlo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mirad, es terrible que nos hayamos acostumbrado a estas palabras. Y que lo tengamos como una cantinela, ¿verdad? Que hemos escuchado tantas veces y que hemos dicho tantas veces. Y que, sin embargo, constatamos día a día que nos cuesta tanto de vivir. Y yo pienso que es muy sencillo porque nos cuesta tanto de vivir. Porque Jesús dice, este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, hasta el punto de dar la vida. Entonces, en la medida en que yo me he experimentado amado por Cristo. Podré amar. Podré corresponder a este amor. Lo que yo me doy cuenta en mi propia vida y en las confesiones y cuando, en el acompañamiento y cuando escucho mucha gente, cuando hablo con jóvenes, con mayores. Es que en el fondo de nuestro corazón hay una duda del amor de Dios. Cuando leemos nuestra vida, dejamos que el maligno interprete algunos acontecimientos y no nos creemos esto de que Jesús nos haya amado hasta el extremo. No nos lo acabamos de creer. Porque hay cosas en nuestra vida que no nos gustan. Porque hay cosas en nuestra vida que no entendemos. Porque hay situaciones en nuestra vida que nos hacen sufrir. Y entonces, hay alguien que nos susurra, si Dios te quisiera, si verdaderamente Jesús te hubiera amado hasta el extremo, si hubiera dado su vida por ti, tú no sufrirías. Esto no te hubiera pasado. Esto nunca lo hubiera permitido. Y claro, mientras estamos en esta batalla interior, pues, viene alguien y nos pisa el callo y no podemos amarle. Porque dentro de nuestro corazón hay como una rebelión, como una ira, como una desafección interior. Porque en el fondo no nos creemos del todo el amor de Dios. ¿Quién es el que puede? Estas son las tentaciones del maligno en el desierto a Jesús. Si eres hijo de Dios, lo pone incondicional siempre. Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Si eres hijo de Dios, cambia eso. Si eres hijo de Dios, mirad, el Espíritu Santo es el único que puede certificar en nuestro corazón que Dios nos ama. Y que nos ha amado en Jesucristo, haciéndonos hijos suyos. Es el único que puede hacer esta obra. Te lo pueden decir mil veces. Lo puedes escuchar doscientas mil veces. Lo puedes leer trescientas mil veces. Pero hay un momento en el que el Espíritu Santo lo sella en tu corazón. Y es el que te dice dentro de ti que Dios es tu Padre. Que eres amado incondicionalmente. Que Jesús es tu Salvador. Por tanto, ¿cómo se libra esta batalla de creer en el amor de Dios? Se libra pidiendo el Espíritu Santo. Se libra invocándolo a Él. No sois vosotros los que me habéis elegido. La fe no es un acto voluntarista del hombre. Sino que es una respuesta. Soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto. El fruto de la entrega de la propia vida. De permanecer en su amor. De amar como Él amado. Y que vuestro fruto permanezca. El primer fruto del Espíritu Santo, dice San Pablo, que es el amor. Unido a la alegría. Unido a la paz. Unido a la paciencia. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya dice, de modo que lo que pedáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Como veis en estos capítulos va repitiendo muchas cosas a ver si nos van penetrando en nuestro corazón. Como están los de arriba hoy, eh. Parece que tienen examen. Empezaremos por ellos en esta misa también. Como decía el rector del seminario menor, cuando los seminaristas le decían, reza por mí que tengo examen. Decía, voy a rezar para que pongas todo lo que sabes. Para que todo lo que has estudiado se vea reflejado en tu examen. No me pidas más. Bien, entonces, este amor tiene un efecto muy concreto en la Iglesia, que es la comunión, que es la unidad. La unidad es un signo de este amor como Jesús nos ha amado. Y entonces escuchamos, eh, ayer y hoy, este concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé van a Jerusalén a hablar con los apóstoles, porque algunos cristianos que antes eran judíos, están obligando a los cristianos que antes no eran judíos a hacerse primero judíos para poder ser cristianos. A circuncidarse y cargar con todos los preceptos de la ley para poder seguir a Cristo. Entonces, Pablo y Bernabé, que tienen la experiencia de que Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre los gentiles, podrían haber hecho una cosa. Pablo podría haber dicho, mira, yo me he encontrado con Jesús camino de Damasco y a mí no me hace falta hablar con nadie. Esos cristianos son falsos. Voy a montar la Iglesia de Jesucristo predicada por Pablo. Y punto. Podría haber roto. Pero, como tiene el Espíritu Santo en su corazón, no rompe la Iglesia. Se va a Jerusalén a hablar con los apóstoles. Y toman esta determinación orando y ayunando juntos. Y vuelven con una carta de los apóstoles. Oye, mirad, hemos decidido no imponeros ninguna carga, más que no comáis carnes inmoladas a los ídolos y sangre de animales, ni animales estrangulados. Ya está. No os tenéis que circuncidar. No tenéis que haceros judíos. No tenéis que cargar con todas las leyes que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cargar. Y así la Iglesia va creciendo en comunión, en una vinculación a los apóstoles, que después se propagará y continuará a lo largo de los tiempos mediante la sucesión apostólica, por la imposición de manos a los nuevos presbíteros y epíscopos, que a su vez impondrán las manos a otros más. Y en las fundaciones de cada comunidad dejarán un responsable, una cabeza, un pastor. Y así hasta nuestro Papa actual y nuestros obispos. A lo largo de la Iglesia, a lo largo de la historia de la Iglesia, vemos estas dos actitudes ante la dificultad, ante los problemas, ante las divisiones. Hay una actitud que es la actitud de los santos. La actitud de los santos es acudir a los apóstoles y decir, esta cosa no me gusta, creo que esto no es de Dios, creo que esto que están haciendo los cristianos no viene de Dios, el Espíritu Santo no puede ser que crea esto. Y entonces a veces se encuentran con que le dicen, pues el que no estás viviendo como toca eres tú. Y los condenan a lo mejor injustamente, pero permanecen pacientes, fiados en el Señor, amando como Cristo ha amado. Y estos son los grandes reformadores de la Iglesia. Este es un San Francisco de Asís, es una Santa Teresa de Jesús, es un San Juan de la Cruz, un San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, los jesuitas antes de comenzar casi los cierran. Y se van peregrinando a Roma. Y hablan con el Papa, oye, nosotros estamos predicando esto. Y el Papa le dice, pues mira, os encargo a cada una de estas iglesias para que prediquéis en mi nombre. Punto. A partir de ahora el encargado de la compañía de Jesús soy yo. Punto. Ah, y todos los enemigos que tenía se transforman. Sin embargo, hay otras personas en la historia de la Iglesia que llamamos los cismáticos. Que viendo cosas que no les gustaban en la Iglesia han elaborado su teoría y han roto con la Iglesia. Han dicho, como no me hacen caso, no juego. Y se han aliado con los poderes de este mundo. Y han generado la división y de esa división otras divisiones. Es lo que pasa con todas las divisiones de la Iglesia y la más grande que hemos vivido, pues con el protestantismo. Lo que te das cuenta cuando rompes la comunión, rompes en el amor, es que automáticamente las divisiones se suceden sin parar. Hay miles y decenas de miles de iglesias evangélicas vinculadas solo a un pastor, o a dos pastores, o a diez pastores, con nombres distintos, con realidades distintas, porque cuando no me gusta rompo la baraja. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Esto concilio de Jerusalén. No creo que entre nosotros haya ningún hereje ni ningún cismático. Pero sí que es verdad que a veces, en la parroquia, en los grupos de amigos, a nivel de noticias que leemos, o de cosas que escuchamos, de si el Papa, los obispos, vamos haciendo como nuestros círculos. Esto no me gusta. Esto sí me gusta. Ese grupo no me gusta. No quiero tener nada que ver con ellos. Incluso hablo mal de ellos. Yo me pongo al margen de estos. Esto que se está haciendo en la parroquia no va conmigo. Esto sí, este cura me gusta, este no me gusta. Este habla así y no me cae bien. Este habla así y sí que me cae bien. Este es de los míos, este no es de los míos. Eso no es un fruto del amor. El que divide es el diábolo. Eso significa la palabra diablo. El que divide. El Señor, amándonos hasta el extremo, viene a crear la comunión. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando dividimos la Iglesia, rompemos el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. ¿Y dónde se hace esta comunión? En la comunión eucarística. Donde todos participamos del cuerpo sacramentado de Cristo para poder formar parte del cuerpo místico de Cristo. Cada uno en el lugar que le corresponda. Y cuando no aceptamos ocupar nuestro lugar, normalmente queremos aceptar el lugar del que manda, del que decide, del que cuestiona, del que determina, del que hace. Yo a veces, perdonad porque me estoy alargando, pero espero que os ayude, ¿no? Papa Francisco nos está haciendo a todos redescubrir este concepto de sinodalidad. De darnos cuenta que en la Iglesia caminamos todos a una, en diálogo, unidos por el Espíritu Santo, buscando el bien, buscando la voluntad de Dios. Pero yo me encuentro gente que utiliza estos conceptos, utiliza el concepto de la importancia de los laicos no para colaborar con otros, sino para ponerse él en el lugar del cura. Para ser él el que dice, no, es que los laicos tenemos que tomar protagonismo. Y se hace como una especie de cura en torno a una capillita donde es esta persona la que decide, la que hace, la que determina, la que manda, la que... Y en el fondo, es una forma de clericalismo, ¿no? No se trata de esto. Todo fluye de aquí, del altar. De este lugar donde Cristo en la Eucaristía se entrega en amor, por amor, por cada uno de nosotros, hasta el extremo. Actualizando el sacrificio de la cruz para entregarse a ti y que tú te puedas alimentar de este amor. Y que amando como él podamos amarnos los unos a los otros. Todo lo que no brote de esta fuente, aunque pase dentro de la Iglesia, es pura ideología. Es pura ideología. Y rompe la Iglesia. Y divide la Iglesia. Y no construye el reino de Dios. Y no es testimonio del amor de Dios. Y no anuncia el Evangelio. Es así de sencillo. Todo lo que no brota de la experiencia del amor de Cristo de Ramá en la cruz, todo lo que no brota de la Eucaristía en la Iglesia y lleva a la Eucaristía, es falso. Es falso. Son ideas humanas. Son acciones humanas. Pero no fundadas en Jesucristo. Os pedamos al Espíritu Santo en esta mañana que selle en nuestro corazón este amor de Cristo, de este amor hasta el extremo. Para que podamos todos, los que estamos aquí, los que no aquí, en la Eucaristía hoy se hace presente la Iglesia Universal. Que podamos vivir esta comunión a imagen de los primeros cristianos y ser testigos de Jesucristo en medio de esta generación. Que así sea.